Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a Legión Bueno, en esta ocasión nos tocó el camino 7 en la primera sección, teníamos que bajarnos a este Yellow Jacket No active maestrías suicidas porque recuerden que Yellow Jacket tiene la habilidad de poder revertir la regeneración en cierta parte Dependiendo de las cargas que el tiene, entonces hay que tener muchísimo cuidado si utiliza suicidas contra el, tener en cuenta esto Y bueno, entonces que es lo que teníamos que hacer en esta pelea con Hércules, pues obviamente era conseguir nuestras misiones Como ustedes vieron al inicio conseguimos la misión de derribarlo, la misión de interceptarlo La única misión que no conseguimos fue de que el nos derribara, pero pues obviamente no iba a dejar que me golpeara Y bueno, de ahí en más, nada más tenía que estar pendiente de eludir todos sus especiales Fue muy sencillo y pues ahora sí, antes de seguir con la siguiente pelea chavos Les invito a que se dejen su like, se suscriban y activen la campanita de Youtube Para que les avise cada que yo suba video y así puedan tener más contenido y no se lo pierdan Y bueno, ahora sí chavos, en la segunda pelea activé pre-lucha de Magneto Blanco contra este Kimping Porque pues bien saben que Kimping se puede llegar a quitar todas las desventajas que él va consiguiendo Aquí no salió mi parada, sigue fallando esta, sigue habiendo este error en el juego Ya no tanto como antes, pero sigue pasando En esta ocasión me pasó incluso dos veces creo, en la guerra Bueno, ya conseguimos la misión de interceptar, la misión de derribarlo Y en esta ocasión sí tenemos maestrías suicidas activas ¿Por qué? Para incrementar el daño, para reducir el tiempo de la duración de lucha En dado caso que pues, Legión haga poco tiempo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos casi muerto este Kimping Kimping no consigue robustez por su propia habilidad Nada más por el nodo global, entonces no hay nada de que preocuparnos en este nodo Y ahora sí, perdimos lo mínimo de vida la verdad Y bueno, ya mis compañeros estaban avanzando Entonces ya estábamos terminando el mapa, chavos Y era bien temprano todavía Apenas ya habían pasado como 6, 7 horas de que había iniciado la guerra Y ya estábamos terminando Aquí me terminó golpeando el Heimdall con su golpe fuerte Afortunadamente pues había yo activado potenciador de vulnerabilidad No porque sabía que me iba a golpear, sino por si cargaba su tercera barra de poder Entonces sí, aquí dije, ¿sabes qué? Ya tengo 7 cargas de persistencia con Hércules El daño va a ser bestial, sinceramente Y así lo fue, ni siquiera intenté interceptar con un especial para conseguir más crueldades Y se murió ese Heimdall Me ayudó a no perder tanta vida el que me haya golpeado con el pote de invulnerabilidad Entonces no perdí tanta vida Ni siquiera curé para esta pelea Porque como ustedes saben, chavos, ahorita los Orbes Al menos yo estoy tratando de gastar lo menos posible en Orbes Para ver qué tanto va a ser mi gasto al final de temporada Y pues sí, en esta pelea contra Guardián era simplemente sencilla Su especial 1 lo sé eludir al 100%, entonces no hay ningún problema Era cuestión nada más de baitear que me tirara sus especiales Y pues listo, el daño de Hércules es súper bestial Lo único que tenía que preocuparme era conseguir las otras cargas de persistencia Ya tenía 9 Y pues estaba listo para darle a Apocalipsis en el nodo 51 Este nodo se puede llegar a complicar, obviamente Entonces activamos potenciador de invulnerabilidad por si me golpeaba Le puse prelucha de Magneto Blanco también Porque en este nodo, si tú le aplicas una desventaja, le das poder Como ustedes vieron ahí, mi encolerizar se activó Lo cual le dio poder al Apocalipsis Entonces tenía que tener mucho cuidado Lo bueno que me di cuenta a tiempo y pudimos aprovecharnos un poco de eso Y hacer que me tirara el especial 2 Y aquí fallé la interceptada Y me combinó 4 golpes junto con el especial Pero es muy difícil que la máquina, el enemigo Te combina especial junto con un combo Entonces me dio tiempo de recuperarme Y logramos no perder tanta vida Y bueno, ahora bien Nuevamente el especial 2 le activó aturdimiento Entonces consiguió más poder Y pues les digo, con eso aproveché un poco Conseguí dos cargas más de persistencia Pero chavos, esta era la última pelea que yo tenía contra esta alianza Fue muy buena guerra la verdad Dimos otra vez solamente dos bajas Pero desgraciadamente ya perdimos la racha en mi grupo Ya morimos una vez Ni modo, es una pena Pero pues imagínense De 200 peleas que hemos hecho Y solamente hemos muerto una vez Aún así es muy buen resultado Es una pena que perdimos la racha de cero bajas Pero pues no pasa nada O sea, morir una vez Igual ya es un buen logro Un gran logro de hecho Y bueno, terminamos ganando esta guerra Chavos Legión, desde el inicio de la guerra Llevaban 7 nodos Y ya habían muerto una vez Luego llevaban 11 nodos Y ya habían muerto dos veces Entonces llegó el punto en el que Pues nosotros ya habíamos terminado la guerra Terminamos muy temprano Siempre el grupo 1 y grupo 3 Entonces el grupo 2 se la llevó más tranquilos Y pues sí, al final el grupo 2 Terminó dando una bajita más Y listo Nada más dos errores cometimos en esta guerra Nos fue muy bien la verdad Muchísimas felicidades a todos mis compañeros de Jedi Assassins Estamos haciendo un gran trabajo Ya estamos en la cuarta guerra Un tercio de la temporada Y bueno, ahora sí Antes de irnos chavos Les informo que Kabam ha hecho un Ha mandado un anuncio Un mensaje En el que pues prácticamente Extiende el tiempo En el que vas a poder tú comprar Las ofertas Bueno, la oferta de 10 mil runas Para el 4 de mayo Recuerdan que se terminaba El día 23 de abril Lo que es mañana Pues bueno, lo extendieron Hasta el 4 de mayo Para las personas que todavía No han hecho ni una sola pasada Al capítulo de Kang O sea, al último acto De 7.4 Entonces Preparen sus runas Guarden Si quieren Progresar Más rápido De lo que De lo normal Les recomiendo mucho Comprar esa oferta Es muy pero muy buena Entonces Esta es la oportunidad Obviamente Todo esto Lo están haciendo Con la intención De que pues Como ustedes saben Hoy día En el momento Que probablemente Ustedes estén viendo este video Ya estén saliendo Las ofertas De Deadpool Del Spring Clearing Es una oferta Que viene todos los años Por lo general Es de dinero solamente No de runas Pero pues vamos a ver Este año A ver cómo va Y pues sí Entonces Es todo marketing Para ellos La verdad Buen movimiento De parte de ellos Así mantienen a feliz A cierta parte De la comunidad No a todas obviamente Y pues así Ya se evitan Un poco de problemas Y no se preocupen La gente Que todavía no ha Bueno Que en su momento Ya terminaron El acto 7 Pero decidieron No comprar la oferta ¿Qué creen? Buenas noticias Para ustedes Chavos Porque a partir Del día 23 Hasta el día 4 de mayo En todo ese lapso De tiempo Todavía no han confirmado La fecha Va a volver A salir La oferta Para todos ustedes Que decidieron No comprar La oferta De 10 mil runas Así que si tienen Bastantes runas No lo piensen Dos veces Comprense la oferta Que prácticamente Les da 50% De un rango 4 Y esta es su oportunidad Es una oportunidad De oro Yo sé que probablemente Lo más seguro Que de los que no compraron La oferta De 10 mil runas No tengan ninguna runa Es muy posible Ahora sí Que ya está En ustedes Es su decisión Si quieren pasar El tarjetazo O no Pero pues la oportunidad La van a tener Así que pues bueno Este es el aviso Chavos Espero les haya gustado Este video Y bueno Ahora sí Ya saben Pues nos vemos En el siguiente video Tal vez nos veamos Al rato Probablemente estemos En stream Al rato Así que pues Dense una vuelta Por Twitch Y ahora sí Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye